La vida de Chámezá es buena, es un pueblo lleno de paz, de tranquilidad, donde también la gente es muy trabajadora. Desde joven me ha gustado socializarme con la gente, con los niños. Siempre soñé tener una oportunidad. Viva Digital, pues, salimos favorecidos en un programa de Azteca. Interné, aprendí a investigar muchas cosas. Por ejemplo, en mi trabajo, en cuanto a las actividades con los niños, buscar los videos, buscar programas. La reacción de los niños, son felices con las actividades que yo les proyecto, los videos. Mi meta es cada día ser mejor. Seguir trabajando con nuestra comunidad, aportar lo bueno que tengo yo, cómo estudiar, explorar más, saber más del internet. Seguir superándome, sí. Dependiendo de mi trabajo y dependiendo de las oportunidades que se me den en la vida, seguir superando. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente. Gracias. 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 Gracias.